Y esta cumbia es la cumbia de mi pueblo, cumpa Te los traigo para que lo vayas y lo disfrutes Al entero y al sabor, a los amigos, el rand Dejándome el bonito, cumpa Esta cumbia es muy ranchera, es la cumbia de mi pueblo Yo la canto a mi manera, porque me siento contento Esta cumbia es muy ranchera, es la cumbia de mi pueblo Yo la canto a mi manera, porque me siento contento Vamos toditos a bailar, vamos juntitos a gozar Vamos toditos a cantar, con este ritmo popular Vamos toditos a bailar, vamos juntitos a gozar Vamos toditos a cantar con este ritmo popular Ahí vamos a gozar con este ritmo El ritmo popular que te hace bailar Y porque somos el doble de récord timón Que suene bonito, Víctor Moreno Mi amor león es sentimiento que suena con alegría Que recorre como el viento en alegría en melodía Mi amor león es sentimiento que suena con alegría Que recorre como el viento en alegría en melodía Vamos toditos a bailar, vamos juntitos a gozar Vamos toditos a cantar con este ritmo popular Vamos toditos a bailar, vamos juntitos a gozar Vamos toditos a cantar con este ritmo popular Y así nos vamos Pero pronto volveremos Con más ritmo, con más amor De tus amigos de siempre Los amigos Del Rancho Y como suene la suena con cuna, Alex Y arriba, abajo, compa Así es normal Ricole, 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 ricole Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Y esto se acabó